¿Qué tal? Saludos y abrazos en Estéreo. Yo soy Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile. Comenzamos otro capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal del vinilo, en donde mostramos semana a semana cancionzotas en vinilo. Así que saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla. Hoy capítulo dedicado a una de mis canciones. Gracias por venir muchachos a este capítulo de una de mis canciones. Hace mucho tiempo cuando partió este canal, yo había dedicado un capítulo a creo que uno de los discos más importantes de mi vida. Pero cada vez que lo revisitaba sentía que no estaba bien hecho, que no se veía bien, que no se escuchaba tan bien, que podría haber dicho más cosas. Así que como hace poco comencé a hacer esta serie de capítulos dedicados a mis canciones, me parecía que ese disco debía estar en esta serie. Así que daremos de baja ese capítulo para hacer el capítulo definitivo de este, uno de los discos más importantes en la historia del rock chileno. No por su cantidad de ventas, ni porque haya alguna gran fanaticada, sino por su importancia en esta transición y en este comienzo del rock chileno. Me refiero a el bueno, el malo y el feo del grupo Los Sonis, lanzado en 1968, uno de los discos que más amo en la vida. Me han preguntado, no una vez, varias veces, ¿qué pasaría si de pronto tuviera que rescatar un disco de este estudio? Este sería el primero que rescataría. Este sería el primer disco que rescataría por la importancia que tiene para mí, por haberme marcado en la época de mi infancia, porque lo escuché mucho, 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 porque me recuerda a gente, a situaciones, a aromas, a imágenes. Porque es un disco que me conozco de memoria, porque es un disco que es parte importante del soundtrack de mi vida. El bueno, el malo y el feo de Los Sonis. Este grupo, formado por Raúl Alarcón, el hoy día diputado Raúl Alarcón, el mismísimo Florcita Motuda. Los Sonis es una agrupación rock que se forma luego de que Florcita Motuda, voy a llamarlo Raúl Alarcón, porque en esta época así se llamaba, lo de Florcita Motuda vino después de la época de los Sonis. Raúl Alarcón había tenido un par de grupos, como los Best Sellers y los Estéreos, y en los Estéreos tuvo algún problema creativo ahí con sus compañeros, él quería agregar falsete en ciertas canciones, cantar más como en esa ondita, y los compañeros le dijeron, no, no pasa nada, entonces él dijo, ay, entonces me voy. Y formó su propia banda, que fueron Los Sonis. Sacaron en 1967 el primer álbum, que se llamó Los Sonis Discotec, luego vino en 68 Los Sonis Distorsionado, que también son súper buen discos con la presencia de la guitarra eléctrica de Raúl Alarcón. Discos basados en la guitarra eléctrica, muy en la onda de Shadows, ¿no? Pero con canciones originales y muy buenas canciones originales. No crean que porque los Sonis sacaron este disco, que son canciones de películas de Western, no hicieron canciones propias. Sí, hicieron música propia, y vaya, qué buena música. Discos hoy día bien difíciles de encontrar, en buen estado. De repente uno encuentra, así como en colecciones que alguien vende, los discos que eran de la abuela, y los discos en Chile en general, nunca fueron muy bien cuidados, ¿no? Era un objeto que estaba ahí, al que cualquiera tenía acceso. Así que es difícil encontrar estos discos en buen estado. Así que fue Discotec del 67, Distorsionado del 68, y el mismo 68, a petición de la RCA, que era la compañía de discos, le pidieron a Los Sonis si podían hacer un disco de covers, de canciones o de músicas de películas del oeste, de Western. Y lanzaron este disco, que se llama El Bueno, El Malo y El Feo, con composiciones de Morricone, en fin, aquí venía El Bueno, El Malo y El Feo, obvio que le da el título al disco, que es de Morricone, por un puñado de dólares, Apache, Bonanza, de la serie Bonanza, La Marca de la Orca, El Dólar Marcado, grandes películas del oeste, que tenían, pongamos las cosas en contexto, las películas del oeste, de Cowboys, en esa época eran hitazos. Las estrellas que hacían películas de Western, como, no sé, Clint Eastwood, por nombrar a uno, eran mega estrellas. Había una fanaticada de películas del oeste que era increíble. Toda la generación de nuestros padres, mi papá, mi tío, eran todos fans de las películas del oeste. Vendían novelas de bolsillo de Western. Me acuerdo que mi tío, que es finalmente, gracias a quien conozco este disco, andaban con sus novelas en el bolsillo de atrás del pantalón y se iba al baño y las leía. No, 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 había una fanaticada del mundo del Western. Por eso que RCA dice, ah, le vamos a pedir a los Sonys, que vienen haciendo esta musiquita, que es como The Chattles, ¿no? Que hagan un disco de covers de canciones del oeste, pero en su propio estilo. Y lanzan este disco en 1968, que fue un hit. Este disco se vendió mucho, mucho. Yo creo que no había casa donde este disco no estuviera. Porque es una de las piezas claves en ese comienzo del rock chileno. Estoy hablando de 1968. Bueno, de ahí vienen los vidrios quebrados y los blobs. En fin, una larga lista de grupos que podríamos nombrar en otro capítulo. Pero este disco se convierte en un disco casi indispensable en las casas chilenas. Por la fanaticada de los hombres, particularmente, por el Western. Por las películas de Cowboys. Y luego vino, luego por diferencias se separan, y Raúl Alarcón solo vuelve a lanzar otro disco, el 75, que se llamó Los Sonys en TV, y que hacía música de series de televisión. Quiero que haga un poco repetir esta idea, pero ya no funcionó tanto. Además, era raro escuchar la canción de Coyac en versión guitarra. Siempre sentí que le quedaba mucho mejor a la música Western, a esa música como del Spaghetti Western italiano, ¿no? Morricone, básicamente. Así que ya después se acaban los Sonys. De hecho, se acaban en el 71. Y este disco extra del 75 lo hace Raúl Alarcón, así como solo, bajo el nombre de los Sonys, pero ya los Sonys se habían acabado. Y luego, bueno, viene la carrera de solista de ahora Florcita Motuda. Bien exitosa, ¿no? Con la Oti, Viña, en fin, todo eso. Y luego, ya más adelante, su carrera como político. Hoy es diputado de la nación aquí en Chile. Así que, bueno, este disco, como les decía, estaba en cada casa donde hubiera un hombre al que le gustara el Western, este disco estaba. Y mi primer recuerdo de este disco fue muy pequeño, no sé, 6, 7 años, en que yo lo descubrí en la casa de mi tío, que además es mi padrino, mi tío Lucho, que lo tenía en su casa, en cassette. Y cada vez que íbamos a su casa, porque además vivíamos cerca, los papás se juntaban, ¿no? Y hacían, no sé, carrete, y yo me iba al equipo de mi tío, que tenía un bello equipo Sony con unos grandes cascos audífonos, y me ponía los audífonos, y ahí, mientras los adultos hacían lo suyo, conversaban, no sé qué, yo me conectaba con estos audífonos y escuchaba este cassette que tenía mi tío, los Sonys. Y algo, algo me atrapó de este disco, no sé si esa guitarra filosa, o esa batería, que era simple, fue lo que me llevó a, primero, a tratar de sacar esas percusiones con la manito sobre un mueble, lo que luego me llevó a querer la batería como instrumento, y luego a tocar la batería en algún minuto de mi vida, en el colegio, en fin. Pero fue este disco, yo diría que el primer disco, el primer cassette, imagínense la cantidad de música que he juntado en mi vida, pero el primer disco, el disco más importante, el primero que yo recuerdo y que tiene gran importancia para mí, es este, el bueno, el malo y el feo de los Sonys, que habría con la versión de los Sonys, obvio, de esta bella melodía de Morricones. De esta forma habría el disco, miren. De esta forma habría el disco, miren, Notable, ¿no? Así que imagínense lo que era para un niño, ponerse estos audífonos grandes, me acuerdo, Sony también, que tenía unos volúmenes acá, y escuchar esto, con drag, increíble. Así que, tío, ¿me presta el cassette? Sí, claro, ese cassette se pasó más en mi casa, que en la casa de mi tío. Estaba ahí, así que cada vez que iba mi tío a mi casa, me decían, oye, ya, devuélveme el cassette. Yo era un niño, de verdad, era un niño. O sea, con esto les quiero decir, también les quiero contar, de que yo desde muy chico, 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 es que rayé con el mundo de la música. Así que él iba y lo rescataba, pero la próxima visita a su casa, yo iba y se lo pedía de nuevo, así que con un cassette que estaba en mi casa, hasta que mi papá creo que compró una copia, en fin, no tengo un acuerdo, pero luego parece que había una copia en mi casa de este cassette. Así que, bueno, pasaron los años, este disco siempre estuvo ahí entre mis discos importantes, hasta que el 96 deciden reeditarlo en compacto, que es esta la edición del 96, ahí está, que lanzó Arcy. Así que, de hecho, tiene ahí el loguito de la desaparecida feria del disco. Así que, en estos paseos que tenía siempre a ir a comprar música, un día lo encontré, y ahí era un disco que había dejado de escuchar, mucho tiempo, porque un disco que escuché cuando niño, luego ya crecí, entré como en otra música, así que como que, de cierta forma, estaba ahí, pero no lo visitaba frecuentemente, hasta que me lo encontré un día en compacto, en una disquería, y me lo compré, y como que fue redescubrirlo, y reescucharlo, y cachar que cada versión y cada tema aquí eran hermosos, y recordarme en ese instante, cuando me compré el compacto, de lo bella que era Arizona Cold, que es la que les voy a dejar hoy día. El disco está lleno de melodías reconocibles, como Apache, o como El buen, el Mario, el feo, pero también hay otras que no son tan reconocibles, de algunas películas de Western, que fueron famosas, pero no al nivel, quizás, de las grandes producciones. Y al recuperar este disco, redescubrí Arizona Cold, y recordé que era la que más me gustaba de este disco, siendo niño. Y luego confirmé que era la que más me gustaba de este disco, siendo adulto. Y que es la que les voy a dejar hoy día. Y que es la música de esta película, miren, este es el soundtrack original, Arizona Cold, de Francesco De Massi. La versión original es bella. Bella. Y la versión de los Sonys es también maravillosa. Yo nunca conocí la versión original hasta ahora, hace algunos años, en que desde mi fanaticada de los Sonys y de Arizona Cold, quise buscar la original y tenerla en vinilo. Así que ahí me compré ese disco del soundtrack original. Pero para mí, Arizona Cold siempre fue en la versión de los Sonys, que es la que les voy a dejar hoy día. Porque es una de mis canciones. Y porque sé también que es un disco que se ha transformado en una especie de disco oculto. Hay mucha gente que lo busca. Cuesta encontrarlo. Y cuesta encontrarlo en buena calidad. Yo con los años ya me he hecho de varias copias. Hay distintas ediciones. Miren, por ejemplo, esta es la que les mostré primero. Es la edición chilena. Una de las ediciones chilenas sí. Las van a diferenciar porque la etiqueta es de distinto color y porque el reverso, este es de color. Miren, fíjense. Acá tengo la otra edición. Se la voy a mostrar. Aquí hay dos ediciones chilenas que se lanzaron. Ahí están, fíjense. Si no me equivoco, una es mono y la otra es estéreo. Ahí está. Fíjense la diferencia. Y el reverso, uno es en color y el otro es en blanco y negro. Así que hay dos ediciones chilenas. Si tú eres coleccionista y si quieres buscar este disco, bueno, ve ahí con cuál te encuentras. También con el tiempo me hice de un par de ediciones bolivianas. Sí, este disco se editó en Bolivia. Fíjense. Aquí está. Esta es la edición boliviana de este álbum. El bueno, el malo y el feo de los sonis. Tengo dos distintas porque son distintas. Ambas son bolivianas pero ambas son distintas. De hecho, la etiqueta también es distinta en ambas. Así que, y hay otra edición además en compacto. Fíjense, si de verdad cuando yo les digo que este es el disco más importante o el que yo más amo, se los digo en serio. Hay dos ediciones distintas en compacto. Esta se hizo en el 96, esta se hizo en el 98. Creo que las del 98 son un poquito mejor. Y hay una tercera edición que es una de IRT que no he encontrado. Pero ya la encontraré y ya la sumaré. Así que, eso muchachos. Por todo esto y mucho más es que hoy día les quiero dejar esta bella melodía escrita por Francesco de Mazzi pero la versión de los sonis con la guitarra líder de Raúl Alarcón, el mismísimo Florcita Motuba. Así que, si alguna vez viste ese capítulo antiguo, bueno, quedará para el recuerdo. Lo voy a eliminar y este quedará como el capítulo definitivo de los sonis. Recuerdo un día en la radio, estaba trabajando en una radio de Canal 13 y voy llegando a la radio y me encuentro con Manuel García, el cantante de Chile, Y me dice, hola, no nos conocíamos, me dice, hola, Cristian, vi tu capítulo de los sonis, amo ese disco. Así que, sí, le dije yo y ahí empecé a cachar que había harto músico también que encuentra que este disco es una pieza fundamental y luego a través de mí por intermedio de un tercero le conseguimos una copia ahí a Manuel García. Así que, eso muchachos, no digo nada más, ya llevo hablando 16 minutos, recuerden que dejo esto para descarga en mi Patreon, ahí gratis a los que nos ayudan mes a mes a seguir adelante, vayan, visítenos en www.patreon.com slash maxivinil y recuerda ir a dejar tu comentario en el capítulo 500 que el 23 de diciembre falta poquito, ya se van los Panasonic M700. Así que, eso muchachos, veré de cuál edición la rescato, así que, nada, disfruten. Esto se llama Arizona Cold, son los sonys sonando aquí en Maxivinil. ¡Cantar laравión! ¡Cantar lavela! ¡Cantar lavela! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.